Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender cómo salir de la cuenta Mi o cuenta iCloud en cualquier teléfono Xiaomi. Ya que el reseteo, formateo de este tipo de teléfonos no quita o no desvincula la cuenta de iCloud, la cuenta Mi. También así se le conoce. Bueno, lo que tienen que hacer primero, ya sabemos, se deben de conectar a una red Wi-Fi. Así, enseguida vamos a entrar aquí a configuración. Entramos aquí a configuración y quiero decirles que yo lo voy a hacer en un teléfono Xiaomi modelo, déjenles digo. Es el Redmi Note 9, pero ustedes lo pueden hacer prácticamente en cualquier teléfono. La idea es salir de esa protección porque cada que forma tiene su teléfono, les va a estar pidiendo esa cuenta de Mi y van a estar así que batallando. Para aquellas personas que quieran salir, pues de ahí les va. Nos vamos aquí a configuración, vamos a bajar hacia abajo y aquí está la función cuenta Mi. Entramos y una vez aquí, este es mi identificador de la cuenta, vamos a bajar hacia abajo y le damos aquí en cerrar sección. Para poder cerrar sección, nos pide obviamente la contraseña de dicha cuenta. Yo le voy a poner la mía, cada quien le pone la suya. No olviden que deben de estar conectados a la red Wi-Fi. Puesta la contraseña, le damos aquí en aceptar. Chequen aquí lo que dice. Listo, ya hemos cerrado sección. Ya no tiene cuenta de Mi. Aquí el teléfono ya quedó completamente liberado o desbloqueado de esa cuenta, de esa protección. Y ya cuando formate en su teléfono o lo reseteen con teléfono apagado presionando botones, ya no les pedirá cuando inicie su cuenta de Mi. Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, no olviden suscribirse a mi canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video.